Allá a mitad del cerrito Con tal riacho guajarista Está enclavada la casa de dos Hermanos y papas Y pincho carvajal Con quien siempre compartimos Canto, guitarra y buen vino Homenaje a la amistad Después salimos a pejar A pindar en las rolas negras Porque seguro en las piedras El dorado ha de picar Con mucha suerte quizás Se junta nuestro deseo De tener como trofeo Al tigre del Paraná Y ya regresando Se huele a guiso carrero Mientras que Jorge Mondino Nos regala su cantar La timbre al dulce destaca Destapando un vino tinto Para brindar emotivo Entre amigos de verdad Siempre regreso al cerrito A disfrutar de esa calma Con mis amigos del alma Que ya lo vuelvo a nombrar Papa y Ticho Carvajal Con quien siempre compartimos Canto, guitarra y buen vino Homenaje a la amistad Después salimos a pejar A pintar en las cordeleras Porque seguro en las piedras El dorado de picar El dorado de picar Con mucha suerte quizás Se cumpla nuestro deseo De tener como trofeo Al tigre del Paraná Y ya regresando Se huele a guiso carrero Mientras que Jorge Mondino Nos regala su cantar La timbre al dulce destaca Destapando un vino tinto Para brindar emotivo Entre amigos de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!